Música Chicos bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo lo mejor que hemos podido traer en este canal durante mucho tiempo Y bueno es una bomba porque por fin chicos vamos a lanzar el HasTouch Para ver si podemos recuperar la fusión de cuentas en Fortnite En estos días vamos a ver si bueno alguno responde que opinan Pero vamos a lanzar este HasTouch por fin Mucha gente quiere que lo lancemos porque de verdad tenemos que hacer algo Por lo menos para que Epic Games o Fortnite o alguien del equipo de Fortnite Se entere de este tema a ver si puede haber en un futuro La reactivación de la fusión de cuentas en Fortnite Para que los jugadores que quedamos más o menos como rezagados Que no pudimos hacer la fusión por muchos requisitos Uno de ellos era que tu cuenta era más o menos Sea más o menos viejita Las dos tienen que ser más o menos viejitas Para que se pudieran fusionar Y ahora mismo yo creo que muchas personas también tienen cuentas Ya o sea tienen dos cuentas Y quieren vincular esas cuentas Para que sea una sola Y así tener los cosméticos que no tienes en una Para que se pasen a la otra cuenta Así que chicos Vamos a darle duro en Twitter Ok porque ahí es donde se ve que podemos Traer el mensaje Podemos llevar el mensaje Y nos pueden responder también Así que el HasTouch que vamos a llevar En esta ocasión Será el que estará apareciendo ahora mismo en pantalla Este es el que vamos a llevar en Twitter Ok vamos a darle muchos tweets con este HasTouch Ok para que así podamos promover Esta campaña para ver si podemos Recuperar o mínimo que nos den una respuesta Sobre la fusión de cuentas en Fortnite Solo mi objetivo sinceramente chicos En esta campaña para ver si nos responden Es obtener información Obtener una respuesta clara y sencilla Porque yo he preguntado por correos Y me dicen que espere Que esté activo por las redes sociales De Fortnite Ok tanto Twitter, Youtube Por todas esas redes sociales Pero nunca han sacado Bueno nada relacionado con esto Durante mucho tiempo Desde hace más o menos un año No ha lanzado Bueno ya casi dos años No ha lanzado información Fortnite sobre la fusión de cuentas Yo he estado preguntando por correos He estado preguntando por el chat en directo Y me han dado respuestas Digamos que espere Que vamos a revisar Que revisen las cuentas Pero yo las reviso Todos las revisamos Y no dicen nada Así que vamos a traer este HasTouch Mínimo podemos intentarlo No vamos a perder nada sinceramente intentándolo Ok es peor que no intentemos nada Que a que no intentemos nada Y no obtengamos nada Intentándolo Obtenemos por lo menos No se El intento Por lo menos hacemos Así que vamos Todos los que queremos Recuperar Los que queremos Obtener información Sobre la fusión de cuentas A llevar el HasTouch Que están viendo ahora mismo En pantalla Por Twitter Vamos a darle duro Si tienen alguna duda Alguna pregunta Sobre esto Me lo dicen por los comentarios Y compartanlo Mucho Mucho Este video Para que así más gente Se una a esto Y para que obtengamos La respuesta De Fortnite Lo más pronto posible Así que bueno chicos Yo me despido Y a darle duro En Twitter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!